Estamos de vuelta con la edición estelar de Next Noticias, momento de hablar del tema político y para eso nos acompaña Don Pedro Citón Ureta, como siempre un placer saludarle. Muchas gracias. Qué bueno tenerlo de vuelta. Sí, sí, es que si no me invitan no vengo. O sea que había abandonado la edición estelar de Next Noticias. Porque ustedes aquí el señor Beancini no me ha invitado, pero yo con mucho gusto vengo cuando me invito. Don Pedro Citón, en redes sociales circula ya la boleta de votación, está allí, pues están los candidatos, entre esos el candidato por los colectivos RM y Alianza, a pesar de todo lo que está ocurriendo también en la Corte Suprema de Justicia. Su punto de vista, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, realmente parece mentira, pero parece que la justicia electoral es como a ruego, ¿no? La democracia está siendo ahora mismo administrada de alguna forma, que lo que trae es intranquilidad a los partidos políticos, a la ciudadanía y al propio ambiente en que estamos viviendo, de tal forma que hasta expresidentes de Latinoamérica ya se han manifestado sobre lo que está sucediendo en Panamá y es muy grave. Pero el hecho cierto de que hoy ya el Tribunal Electoral iniciara ese proceso, que nos tenía acostumbrados a hacerlo desde más de 30 días antes de las elecciones, y donde incluyen finalmente la foto de José Raúl Molino, nos da un halo de esperanza de que al menos vamos a tener una contienda electoral que salvo por algún imprevisto de la Corte Suprema de Justicia, tendremos entonces al candidato de los partidos realizando meta y alianza dentro de esta elección del 5 de mayo de 2024. Algo de eso sobra en la población, porque de tres meses de campaña, por lo menos dos meses, nos pasamos de que si el expresidente Ricardo Martinelli corría o no, ahora un mes más, donde está esta situación presentada ante la Corte Suprema de Justicia en contra de la candidatura de José Raúl Molino, ¿hay una campaña como tal, una campaña política de propuestas o centrada en ver quién corre y quién no corre? Bueno, Adair, mire, ayer mismo los presidentes de Latinoamérica, expresidentes de Latinoamérica, hicieron un comunicado y el comunicado fue contundente. Hablaron de la judicialización de la política en torno a la candidatura de José Raúl Molino como un candidato legítimo, habilitado para representar a los partidos realizando meta y alianza. En ese sentido, tenemos que decir que preocupa, ya preocupa a Latinoamérica lo que está sucediendo en Panamá porque se está dando todos los pasos de lo que se conoce como la guatemalización, que no es otra cosa que la utilización por parte del órgano ejecutivo de otros órganos del Estado, en este caso la Corte Suprema de Justicia, para tratar de inhabilitar a un candidato legítimo en nuestro ordenamiento electoral. Y lo peor de todo es que se están repitiendo viejas prácticas que pensábamos que ya habían sido llevadas hacia atrás, al olvido, de los tiempos de la oligarquía del 68 para atrás y de la dictadura del 68 al 89, y que intereses ocultos están tratando de impedir que una candidatura como la de José Raúl Molino sea efectivamente votada por el pueblo panameño. Porque lo que sí hay que tener claro, y lo han dicho los expresidentes de Latinoamérica, es que no puede ser que nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia impongan el criterio a tres millones de panameños que desean ir a las urnas a votar. Eso no es aceptable en una sociedad democrática en donde lo que debe imperar son los votos, es ganarse las simpatías populares y que el pueblo vaya a las urnas a votar, y que esos votos sean contados de manera libre y transparente para que de esa forma haya una elección en donde nuestros representantes, ya sea presidentes, ya sea diputados, alcaldes o representantes y hasta concejales, pues sean el reflejo legítimo de una sociedad, de un electorado que fue a esas urnas a votar por los que ellos consideraron los candidatos que debían representarlos. ¿Es usual la impresión de esta boleta de presidente, quizá la más importante, sin demeritar el resto de candidaturas, que sea lo último? Porque se inició por representantes, por diputados, ¿llama la atención? No, mire, yo creo que esto ha sido un gazapo, ha sido un error, un yerro del Tribunal Electoral, porque ha dejado al arbitrio, ha dejado un sabor de boca indeseable en el sentido de que los ciudadanos no teníamos la plena certeza de que si el candidato José Raúl Mulino, que lidera todo y cada una de las encuestas, estuviera dentro de ese paquete, de esa boleta de votación. Por eso, a través de las presiones que se hizo vía el expresidente de Latinoamérica, ayer, hoy, afortunadamente, los magistrados tomaron conciencia de su rol como jueces electorales y optaron legítimamente en empezar a imprimir esas boletas para que luego sean distribuidas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia es una decisión que deben asumir con su responsabilidad política de entender que toda una ciudadanía los está observando y que ha sido tradicional la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de señalar que ellos no son árbitros de cuestiones partidarias y no van a inferir con sus decisiones en la toma de las elecciones, en la voluntad popular ejercida en unas elecciones. Esos han sido los dos criterios que han sido señalados por años en las diversas veces que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este tema. Y por ello, yo estoy convencido que el magistrado Arrocha, de una manera seria, de una manera responsable, tomará las medidas acertadas para evitar que entonces se tome una decisión fuera de tiempo y que afecte las elecciones de mayo del 2024. Es que el simple hecho de admitirla fue lo que llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque hay quienes dicen, otros abogados, otros colegas suyos, de que en cuanto a requisitos, en cuanto a la estructura de la misma, ni siquiera admitida merecía ser. Bueno, mire, yo le voy a ser honesto. No conozco la propia demanda de inconstitucionalidad como tal y poco le puedo hablar de eso. Lo que sí es cierto es que una vez admitida, lo que da temor es que se dan unos tiempos de celeridad demasiados extremos. Se admite el mismo día que se presenta y al día después se está enviando a la Procuraduría de las Naciones. En ese sentido, tenemos que recargar que el Procurador Caravaggio acertadamente manifestó en su vista fiscal constitucional que esa demanda de inconstitucionalidad no tenía asidero jurídico alguno si se comparaba con el tema constitucional y lo que se demandaba. Porque técnicamente, como lo hemos explicado en más de una ocasión, la Constitución Nacional es clara, dispone que el tema electoral es de carácter privativo por parte del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia no puede interpretar ese mandato constitucional de forma distinta. Por eso es de extrañar que el magistrado Arrocha haya pedido toda una serie de documentos electorales de cuestiones netamente de tipo técnico electoral, estatutos de los partidos y un largo etcétera porque él no tiene nada que ver con el tema electoral. El tema electoral es privativo del Tribunal Electoral y la Corte Suprema de Justicia creo que se está sobrepasando en sus facultades constitucionales porque en este no es un tema legal, es un tema constitucional de competencia y jurisdicción y es claro que la competencia de la Corte Suprema de Justicia es declarar inconstitucional un acto o una norma que lo sea pero no puede interpretar a su vez una norma electoral que ya fue interpretada ante un vacío legal por parte del Tribunal Electoral y ahí yo creo que está el hierro de parte del magistrado Arrocha y probablemente de parte de los otros magistrados en caso de que acojan esa demanda de no entender la diferencia entre unos y otros. Licenciado, han ocurrido toda una serie o se han celebrado toda una serie de debates dos a nivel nacional con temas sobre política en general sobre la administración del Estado, corrupción entre otras cosas ayer se desarrolla uno sobre el tema del turismo su punto de vista sobre el impacto que tienen estos debates en el nivel de preferencia del electorado la figura de José Raúl Mulino que hay quienes dicen que eso no le ha restado en tanto la preferencia del electorado o si tiene algún impacto, ¿qué piensa usted? Bueno, yo lo primero que voy a decir es que hay que preguntarse si lo que vimos ayer es un debate esa es la primera pregunta que debemos hacer y si un tema tan específico como el turismo merece un debate en ese sentido, lo que vimos ayer fue un foro un foro en donde se habló de turismo y de las medidas puntuales que cada candidato tiene para complacer al sector de turismo correcto ¿verdad? y que muy poco o casi nada afecta al resto de la población o sea, era un debate que lo iban a ver los especialistas en temas de turismo así que eso es lo primero que hay que resaltar y lo segundo es si tanto debate, debate entre comillas no cansa a un electorado en ya unas elecciones que de por sí en tres meses parecieran demasiado largas y parecieran demasiado largas porque le recuerdo a Dair que un año recogiendo firma seis meses o algo así en elecciones primarias o sea, y todavía tres meses más yo creo que deberíamos limitar los debates los debates entre candidatos a solamente dos y hacer unas elecciones dentro de un marco de mes y medio para poder acortar todas estas tropelías que se dan de que los candidatos hoy están en Aguadulce mañana en Darién firmando pactos firmando pactos y eso es lo que me llama la atención porque entre tantos debates siento que tantos compromisos y a veces me pongo a pensar ¿a qué hora caminan y intentan convencer? no sé, a alguien en San Miguelito a alguien por allá en Capira, en Chorrera ¿en qué momento hacen eso? y esa es la segunda cuestión que vamos a definir estimado Adai usted ha pegado en el punto si usted y yo afirmamos que esto es blanco ¿en qué nos distinguimos nosotros dos? en nada entonces el electorado va a votar por Pelúa por Perenceno o por el que sea porque exactamente le va a dar lo mismo porque vamos a ejecutar la misma acción al ponerse a firmar todos esos pactos a favor de la niñez a favor de la educación a favor del turismo a favor de tantos temas no nos distinguimos y en política para ganar unas elecciones usted se tiene que distinguir en ese sentido entonces vayamos al punto concreto ayer en ese debate que vuelvo y le digo no fue un debate fue un foro un foro las personas empezaron a hablar de la policía de turismo y yo que no soy turista a mí no me van a dar seguridad ciudadana entonces el ciudadano se pregunta no, o sea esto nada más le están interesados en la seguridad que brinda el policía de turismo o los 100 millones que usted escuchó para darle al turismo si veníamos ya de un gobierno como este de Nito Cortizo que dio miles de millones de dólares en incentivos o exenciones turísticas y no vemos los resultados o por ejemplo la cantidad de cuartos de hotel que están desocupados porque no hay una libertad de aire y hay un monopolio de líneas aéreas que evitan o tratan de no motivar a otras compañías a venir a Panamá a competir ¿verdad? y o lo otro que también se debatió ayer los aeropuertos de Colón ¿por qué no se utilizan de carga? los aeropuertos de Chiriquí ¿por qué no se vuela directamente desde Costa Rica? los aeropuertos de Río Hato con un charter de gente de países de Canadá por ejemplo entonces pero todo esto a su vez redundaba en un tema que a mí me dio mucha gracia la basura y es que le tenemos que recoger solo la basura a las áreas turísticas y no a mi casa esas son las cosas que se pregunta el ciudadano de a pie entonces usted ve lo contradictorio que termina siendo para ese electorado para ese candidato que un electorado que vio eso sienta que hay un privilegio a favor de los turistas en detrimento a los intereses nacionales y por ello entonces vemos que el candidato José Raúl Mulino hace los mismos planteamientos pero lo hace en un escenario distinto lo hace en un conversatorio y lo hace con personas especializadas del tema jóvenes que están estudiando para guía turística o licenciados en turismo y no encuentran trabajo entonces les explica cuál va a ser el tema de encontrar trabajo cómo va a ser esto o personas del servicio de taxi que no pueden competir allá en Colón en un puerto porque hay una discriminación en contra de ellos entonces él dice he tomado nota y voy a proceder y así hace otra serie de consideraciones para entender que realmente el tema del turismo es puntual por supuesto un sector que obviamente es importante es la industria sin chimeneas todo lo que usted quiera pero al final y al cabo solo termina siendo como el debate entre comillas del agro el debate del agro se habló de todo pero no se habló del consumidor y no se habló de los precios y lo hicieron allá en Chiriquí también en la república de Chiriquí en la república su tierra pero hay otro montón también que produce y dígame usted algo en la campaña pasada también se firmaron un montón de compromisos y hubo un montón de debates con todos los temas posibles y de eso que se cumplió exactamente nuevamente le pega a la diana así que como el debate del turismo como el debate de tierras altas del agro se firmaron acuerdos y se firmaron acuerdos ¿cuántos de ellos se cumplieron? ¿por qué se vuelve a otra vez a hacer un debate si supuestamente el debate original era para resolver esos problemas? ¿qué nuevos problemas se están dando tanto en turismo como en el agro para que volvamos a hacer un debate y los nuevamente los los candidatos presidenciales asuman un un documento en donde todo se identifica entonces el elector el que va a votar porque al final usted está haciendo una estrategia política para ganar unas elecciones no para firmar documentos se pregunta el elector ¿por qué yo puedo votar por fulano o por perinceo? porque al final me están firmando lo mismo entonces eso de distinguirse de parte de José Raúl Mulino e irse a otro escenario hablar con otros actores también interesados en este tema lo hacen distinguirse y como he dicho yo por estar en los hombros del presidente Martinelli está liderando cómodamente las elecciones de mayo del 2024 con otra serie de candidatos tres específicamente Torrijos Rómulo y Lombana que no sumen del 15% están entre el 10 y el 15% casi igualados todos igualados empantanados se puede decir estancados y eso lo que nos indica es que muy probablemente sin ir a los debates porque no es la primera vez que un candidato ganador no ha ido a los debates tampoco fue Martín Torrijos tampoco fue Mireia Moscoso o sea no es porque esto también es importante adelante que se me pase un debate es para empoderar al ciudadano para que el ciudadano conozca a su candidato ¿verdad? pero estos debates que vuelvo y le digo no son debates son foros terminan siendo una complacencia o una subasta yo doy 100 millones al 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 y tantos empleos un montón de empleos claro y doy 50 millones y doy 100 millones entonces va a ser una subasta ¿no? una oferta y contra oferta y o sea que el ciudadano no se lo toma a pie y el ciudadano al día siguiente o el mismo día del debate ¿qué hace? esperar a ver de qué se burla de qué se ríe ¿cierto? que es gracioso en el debate cuando se me estaba pasando pero es que no quería darle realce la posición del vicepresidente a insistir otra vez que Francia y Panamá Panamá está mejor que Francia cuando los delitos en Panamá son 13 o 15 por cada 100 mil y en Europa en Francia es 1, 2, 3 por cada 100 mil o sea la diferencia es abismal ¿verdad? entonces usted se da cuenta inmediatamente que no hay el tal debate claro que empodera al ciudadano donde yo lo puedo interpelar a usted y usted me puede replicar a mí y hacemos un debate pero el los formatos que se están utilizando desde los oficiales hasta los no oficiales los que producen son bostezos en la persona a más de uno se duerme a la mitad del del propio debate y lo que es peor mire en Chiriquí habían 3 bloques de calle cerrados no podían entrar partidarios de unos ni de otros porque había que guardar silencio esto es un sepelio electoral o esto es una fiesta electoral entonces yo creo que hay como una sobreprotección a este tema de los debates que evita que la gente vaya con tambores con banderas que salte y brinque que haga parte de su propia naturaleza la fiesta política del debate si es vamos a póngale una pelea de boxeo póngale cámaras de televisión perdón pantallas pantallas de televisión para que la gente esté ahí lo escuche disfrute de eso no había una apatía en Chiriquí yo estuve en Chiriquí en mi pueblo en David y había una apatía muy grande por parte de los davideños y que nadie no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el centro deportivo la basita precisamente porque hay un distanciamiento del ciudadano con sus partidos políticos usted solo tiene que salir de las calles entre el tribunal electoral que va cortando las 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 vallas políticas de realizando metas hasta no hay ese ambiente electoral que había otro en las pasadas elecciones cuando esto estaba lleno y había caravanas y había banderas y había suéter ya eso no existe entonces todo eso lo que en vez de contribuir retrocede nuestro avance democrático por una especie de policía electoral que tiene el tribunal electoral a través de los delegados electorales y a través de la fuerza pública que parece que están reemplazando entonces ese espíritu ciudadano de querer participar y muy cuidado que se da una apatía electoral en estas elecciones es lo que parece no no siento como lo que usted menciona como fiesta que antes uno salía y había una caravana y los candidatos caminando por todas partes o sea quizá todo limitado a una bonita foto en redes sociales y ya y no hay una fiesta como tal y mire y sobre todo no solo no hay un proyecto de nación la gente como hemos hablado habla dice los candidatos que van a ser y van a ser y van a ser pero proyecto nacional eso no existe y necesitamos ese proyecto nacional por parte de los candidatos presidenciales por ello precisamente por estar mire y esto es muy importante la figura de Ricardo Martinelli fue de persecución política por espacio de 10 años hasta que lograron su objetivo que no era otro que inhabilitarlo y pensaron que matando al perro se acababa la rabia ¿verdad? y lo que ha resultado es que su delfín político José Raúl Molino en los hombros de él ha logrado sobrepasar el 30% del electorado y todo indica que de aquí al 5 de mayo será el único candidato que vaya creciendo y que pueda fácilmente tomar un 40% porque se lo explicaba ayer o hoy perdón se lo explicaba hoy a unos periodistas del Panamá América Ávila que me preguntaba yo le decía es que hay un 20% de indecisos correcto el 10% de ese 20% o sea el 50% muy probablemente se sume al que ellos consideran que va en primer lugar y este es José Raúl Molino o sea que de un 30% fácilmente llegará a un 40% mientras que el resto 10% será distribuido entre 3 candidatos cuidado que ninguno de esos 3 candidatos que van en segundo lugar pueda siquiera llegar a un 20% o sea va a ser una victoria contundente sin lugar a duda que va a tener José Raúl Molino no yendo a debates encartonados pero si en conversaciones directas con la población y en muchas ocasiones eso lo aprecia mucho más un electorado que hoy siente apatía cuando ve esa sergenía de su propio candidato presidencial ahí está Pedro Citón Ureta como siempre un placer conversar con usted gracias por acompañarnos acá en la edición disculpenme pero voy a aprovechar este espacio para anunciar que a partir del próximo lunes a partir de las 7 de la mañana perdón de las 7 de la noche es que yo no madrugo de las 7 de la noche muchas gracias a 7 de la noche vamos a tener un segmento por 30 minutos para hablar de política en un escenario en donde veremos como la política la buena política la política en mayúsculas impacta favorablemente a los ciudadanos y como se espera que va a haber este torneo electoral de aquí al 5 de mayo de 2024 la recta final prácticamente así que yo los invito a que dentro de este segmento del noticiero pues aprecien este esfuerzo que está haciendo 7 de la noche a partir del día lunes exactamente que está haciendo UNEX para enriquecer y empoderar al ciudadano a través de información objetiva de carácter político pues ahí está la invitación muchas gracias a don Pedro Zitón por acompañarnos como siempre ¡Gracias!